Escucha bien la historia que te voy a contar, la historia de este disco que es el Máquina Total. El Máquina Total El Máquina Total El Máquina Total Toda una vida no pasa sin él, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue. Máquina Total 7 El Máquina Total 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 El Máquina Total